¿Qué tal? Esto es un reto para Juan Guarnizo. Ahorita voy a hacer videos tipo Mr. Beast, entonces este es mi primer reto. Mándenselo, sé que lo vas a ver, lo es mi contenido, ya hiciste un video criticándome, yo te respondí y así. Entonces te reto, te reto Juan Guarnizo a que nos veamos en persona y si te piden más fotos que a mí, te voy a dar 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, pero si yo gano, no quiero dinero o nada, si yo te gano Juan Guarnizo en fotos, me vas a dar host en Twitch durante un mes y vas a jugar diario Fortnite conmigo durante un mes. Ahí me contactas por DM y pues bueno. Predominario, The Rich Kids, ya que dices que no soy famoso, pues no tienes nada que perder, tienes 3 millones de seguidores. Lo único que tendrás que invertir sería venir a Ciudad de México, porque tú eres de Monterrey, entonces solamente tendrás que invertir en tu vuelo de avión y tu hospedaje. Pero si ganas, te llevas 3 millones de pesos. Te reto Juan Guarnizo a que nos veamos en persona y si te piden más fotos que a mí, te voy a dar 3 millones de pesos. Saludos Juan, le puedes mandar un saludo a mi huevo izquierdo. Copy. I don't give a fuck. ¿Sabes de dónde viene eso? No, no tengo ni idea la verdad. Ah, ya. Uf, qué patético, ¿no? No me joda, uf, qué patético, Dios mío. Mira, te lo digo así de simple. Número 1, no colaboro de ninguna manera con gente que no me agrada o con gente que creo que es mala persona. Y tú, no me agradas y creo que eres mala persona. Número 2, jamás dejaría un host... Wait a second, motherfucker. Jamás dejaría un host a alguien que no me agrada ni me gusta su contenido. Porque, a comparación de tú, yo sé que al dar host voy a mandar personas, no números. Y no voy a hacer que personas vean contenido de mierda. Y esas personas me apoyan a mí y por ende les tengo cariño y respeto. Por eso no tradeo como si fueran números o monedas. Son personas y merecen un contenido de calidad. Y si yo puedo dárselos, se los doy. Besos. A buscar trabajo. ¿Sabes lo que podemos decirle al Ian, güey? Que le done al... Al Dead, güey. Al Dead, bueno, al Juan y al Dead, güey. Para que le vayan midiendo. Porque esas madres, güey, se leen solas, güey. Así es como le pasó con lo de la cama, güey. Digo que iba a retar al Yelty, güey. No, güey, no lo reté. Siento que ese, güey, es como... No sé, güey. Como una carta que puedes utilizar después. ¡Shh! No sé, güey. 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 Gracias.